Estoy recibiendo una nueva amenaza, mírenlo ahí. Hago responsable de lo que me suceda a mí o a mi familia a Odalis Pérez Vicioso. Arias, secreto, el famoso biberón. Cualquier persona que secreto mande hacer una supuesta amenaza. Digo supuesta porque no sabemos qué tan real es. Porque si ustedes entran a la cuenta de secreto, ustedes no van a ver nada. Él solamente vive subiendo mensajes bíblicos, mensajes de Dios, pidiendo, orando. Lo que deja muy claro DJ Sammy es que las amenazas vienen de secreto. Se sabe que no va a ser secreto que lo va a llamar y lo va a amenazar. Alguien va a llamar. Bienvenido mi gente a una nueva entrega de Fluyendo TV Show. Recordarles que deben suscribirse, dar like, activar la campana, comentar y compartir nuestro contenido mi gente. Es súper importante para que podamos seguir creciendo como comunidad. Además, no dejen y recuerden siempre seguirnos en todas nuestras plataformas digitales como Fluyendo TV Show. Mirenla aquí, mirenla aquí también, así de fácil y así de sencillo. Fluyendo TV Show. Ay, señores, señores, una situación muy penosa. De este caso hemos hecho varios videos en nuestro canal. Desde que comenzó esta situación, hemos tratado de ir entendiendo, comprendiendo lo que ha pasado entre estas dos personas. Hemos hecho varios videos, están ahí en el canal, lo pueden buscar. Y ahora vemos que la situación se empeora. Les hablo de DJ Sammy, Sammy Degraded y Secreto el famoso biberón. Hemos visto una publicación que ha hecho DJ Sammy que es muy peligrosa y no le conviene para nada a Secreto el famoso biberón. Sammy dice, oigan lo que dice Sammy. Estoy recibiendo una nueva amenaza. Mírenlo ahí. Hago responsable de lo que me sucede a mí o a mi familia a Odalis Pérez Vicioso. Arias, Secreto, el famoso biberón. ¿Cuáles son las amenazas? No sabemos. ¿Con qué lo estarían amenazando o sobornando? No sabemos. Pero lo que deja muy claro DJ Sammy es que las amenazas vienen de secreto. Se sabe que no va a ser secreto que lo va a llamar y lo va a amenazar. Alguien va a llamar. Pero recuerden que Sammy y Secreto se trataban como hermanos, más que amigos, hermanos. Y que ambos se necesitaban y ambos alcanzaron el éxito. O sea, Secreto necesitaba a Sammy como Sammy necesitaba a Secreto. Y ya ellos se conocían. Entonces, Sammy aparentemente conoce la forma en que Secreto, el famoso biberón, opera cuando hay algún problema. Y quizás pueda que conozca a cualquier persona que Secreto mande hacer una supuesta amenaza. Digo supuesta porque no sabemos qué tan real es. Porque si ustedes entran a la cuenta de Secreto, ustedes no van a ver nada. Él solamente vive subiendo mensajes bíblicos, mensajes de Dios, pidiendo, orando. Pero, pero, esto que vimos aquí es diferente a lo que se vende. O a lo que mucha gente entendía que era secreto el famoso biberón. Con estas declaraciones o con esta acusación que hace Sammy de Grey, directamente ese secreto. Que si a él le pasa algo, responsabiliza a Secreto o a su familia. Él está exponiendo a Secreto. A un grupo que quizás eran sus seguidores, lo está poniendo en contra de Secreto. Y no más que eso, la justicia se pone en alerta. ¿En contra de quién? De Secreto, el famoso biberón. Miren, vemos, aparentemente, todo esto se ha ido complicando, señores. Se ha ido complicando. Con una publicación que salió, lo voy a buscar aquí, donde un juez le otorga a Sammy que, secreto, el famoso biberón y la disquera o la productora, le tengan que dar los documentos del contrato, señores. Yo lo tengo aquí, lo que dicen estas personas. Aparentemente, yo se lo, mírenlo ahí, Ander, se lo estoy colgando. Un juez le da el visto bueno a Sammy y le intruye a Secreto y a la compañía que ellos deben, ellos deben permitirle a Sammy ver el contrato que hay. Aparentemente, esto, es un problema que viene de lejos, pero esto ha llenado de odio de Secreto, según Sammy. A mí no me crean. Nosotros estamos hablando en base a lo que Sammy ha dicho. El juez, presidente de la Cámara Civil y Comercial de Juzgados de Primera Instancia del Distrito Nacional, ha ordenado al exponente urbano, Dalí Pérez, conocido artísticamente como Secreto, y a la empresa internacional, Onel PM, la entrega a Sammy The Grader copia del contrato de acuerdo exclusivo de licencia de derechos fonográficos suscrito entre la entidad y el artista. Ese juez le dice a Secreto y a la compañía, ustedes deben darle una copia de ese contrato a Sammy. ¿Por qué? Sammy fue el productor de la mayoría de éxitos de Secreto. Eso para nadie es un secreto. Eso para nadie es un secreto. Solamente para Secreto el famoso diberro. Eso está más que claro. Entonces, aparentemente, ellos no querían darle a Sammy una copia de este contrato para que su abogado lo estudie. y tuvieron que irse a los tribunales y el tribunal se la deja caer a Secreto y a la compañía con esto que le dice, con esta orden que le dan a Secreto y a la compañía. Entonces, todo esto empieza por ahí, por ahí que empieza el meollo. Porque aparentemente Secreto dice, bueno, parece que va a ser verdad que yo te voy a tener que dar una parte o lo que le toca a Sammy. Entonces, vemos que el señor Sammy primero pone, tírenlo ahí, Dios no tarda, Dios obra en el momento correcto. Dios es bueno, Dios es fiel. Gracias por tus infinitas bendiciones, mi Dios. Feliz y bendecida tarde para todos. Eso fue lo primero que Sammy colmó en su historia. Entonces, luego de todo esto, es que viene donde Sammy acusa a Secreto, el famoso biberón, de amenazas contra él y contra su familia. Etiqueta a la justicia, etiqueta al diario libre, diferentes medios, para que se hagan eco de esta noticia. Mira, vimos, vimos que Sequi, que es amigo de ambos, y Sequi siempre está en cura, y por eso él es tan creativo con ese tipo de dembow que él hace. Él le pone, DJ Sammy, oh, oh, Navidad sin ti. Yo no lo creo. Esos son algunos de los comentarios, porque hay personas que quizás entienden que es una checha. Ramón Tolentino le comenta también, y le pone, tú tranquilo, Sammy, lo mejor es que te paguen el dinero. O sea, lo mejor, le está diciendo Tolentino a Sammy, y aconsejando a Secreto, que es que ellos le paguen el dinero que le corresponde a DJ Sammy. Ahí vimos que LK Phil también comenta, y le dice, si Sammy le entraba en caso de Secreto, se convierte en Sammy Sosa. O sea, la gente se está curando con esa situación. Bubas King, Bubas King, recuerda que no supimos ver más nunca, porque aparentemente llegó a un pueblo con secreto, le pone Sammy. Ponte el chaleco, eo. Entonces, la gente ha cogido esta checha sin saber lo peligroso que es esto, y más para Secreto. ¿Por qué? Porque ya él está acusando a Secreto públicamente. Me imagino que está intruyendo a su abogado, o él quizá fue intruido por su abogado, que hiciera esto, para exponer a Secreto el famoso liberón, que no le conviene nada de esto, pero tampoco le conviene el género urbano dominicano. Porque el que viene de fuera y dice, pero, y estos dos no eran como hermanos, y mira ahora como tal, de justicia. Entonces, lo piensan para invertir en nuestro país a nivel musical, dicen, contra, yo me voy a poner a producir con este tipo, va y me sale con unas cosas raras, y tengo yo una de más. Entonces, eso hace que el artista internacional pierda la confianza, pierda la confianza que poco a poco nos hemos ido ganando como país en el género urbano, poco a poco, y vamos a seguir escalando. Si así, los muchachos del género se lo plantean y se lo ponen en su mente para allá es que van. Entonces, mi gente, es muy lamentable que esta situación esté pasando entre Sammy y el secreto, el famoso liberón, una relación tan hermosa que había entre estas dos personas, tanto laboral como personal, se notaba. Y miren ahora en lo que están, en que supuestamente DJ Sammy secreto lo está amenazando y lo acusa de que si le pasa algo a él o a su familia, secreto o Dalí Pérez es el culpable, según DJ Sammy y según lo que él publicó en su historia, mi gente. Es lamentable, esperemos que ellos lleguen a un acuerdo de hoy, esperemos que se pongan en contexto los abogados y digan, mira, a nosotros no nos conviene por esto, esto y esto, me llegaron a acuerdo y que se dan ambas partes y que sea un contrato justo, mi gente. Muchísimas gracias, mi gente, seguimos fluyendo, recordarles que deben siempre suscribirse a nuestro canal, activar la campana, dar like, dejar su comentario y compartir el contenido. Síganos también en todas nuestras plataformas digitales como fluyendo TV Show, así de fácil y así de sencillo. Seguimos fluyendo. ¡Gracias!